...que fueron construidas por los árabes en el siglo X. Aquí vemos a mano derecha una de las puertas de entrada a la ciudad, con el arco de herradura, arco de fesadura, típicamente árabe. Y vamos a ver a la derecha, atención, todo el mundo mirando a la derecha, a la derecha, una puerta con dos torreones fortificados y arriba del arco esculpido en piedra el águila con las dos cabezas. Aquí a mano derecha, arriba a la derecha, ahí la ven, esculpido en piedra, el escudo de Toledo, el águila con las dos cabezas, que vamos a ver por muchos lugares de la ciudad. Bordeamos las murallas y de aquí a poco vamos a bajar del bus, vamos de ser duónibus para subir a la ciudad medieval. Subiremos a la ciudad medieval.